A tu nido Que me han dicho que estas sola y acompañarte he venido Que me han dicho que estas sola y acompañarte he venido Cuando llegue el año nuevo yo quiero estar a tu lado Cuando llegue el año nuevo yo quiero estar a tu lado Para darte el primer beso, para darte el primer beso del año que ha comenzado Para darte el primer beso, para darte el primer beso del año que ha comenzado Dame la mano paloma para subir a tu nido Dame la mano paloma para subir a tu nido Que me han dicho que estas sola, que me han dicho que estas sola y acompañarte he venido Que me han dicho que estas sola, que me han dicho que estas sola y acompañarte he venido Desde entonces yo te quiero, desde entonces yo te quiero para amarte y adorarte Desde entonces yo te quiero para amarte y adorarte Dame la mano paloma para subir a tu nido Dame la mano paloma para subir a tu nido Dame la mano paloma para subir a tu nido Dame la mano paloma para subir a tu nido Dame la mano paloma para subir a tu nido Que me han dicho que estas sola, que me han dicho que estas sola y acompañarte he venido Que me han dicho que estás sola, que me han dicho que estás sola Y acompañarte he venido Alguien dijo que el amor era sordo y medio ciego Alguien dijo que el amor era sordo y medio ciego Porque los enamorados, porque los enamorados no ven ni escuchan consejos Porque los enamorados, porque los enamorados no ven ni escuchan consejos Dame la mano paloma, para subir a tu nido Dame la mano paloma, para subir a tu nido Que me han dicho que estás sola, que me han dicho que estás sola Y acompañarte he venido Que me han dicho que estás sola, que me han dicho que estás sola Y acompañarte he venido Si me vas a dar la mano, no te retrases paloma Mira que me vuelvo loco, mira que me vuelvo loco Al ver que tú no te asomas Mira que me vuelvo loco Mira que me vuelvo loco Al ver que tú no te asomas Música Dame la mano, mi linda paloma Dame la mano, mi linda paloma Música 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 Música